Música ¿No puedo volver a la OEA? ¿No puedo volver a la OEA? Bueno Vamos Silvia A ver Con el 7 . . . . . . . . la madre voy a ir con la espalda y me ha dejado de apoyar bueno yo que llego siempre tarde cuando voy a pegarle aquí llego tarde venga abre es asqueroso no me lo puedo ver de verdad alguna vez caerán estos desgraciados yo sé que tenía ahora uno por el lado izquierdo pero lo tengo fijado en el otro y esto es fracción de segundo que te mate es que hay que impedir que venga al otro por eso aquí es muy importante los espíritus cuando vienes solo los suyos y la que había no se ha quedado aquí conmigo no se ha quedado aquí conmigo eh si ya ahora me ha quedado por el otro ya está La madre que lo ha parado Mira, aquí está ya Es carabajo de oro Aquí está Malas puñas ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eh? Digo que era muerto Bueno, lo va a hacer tú Lo va a hacer tú ahora o qué Me voy para afuera Venga, me voy para afuera ya ¿Qué tú puedes hacer? ¿Me dejas mi ayuda? ¿Te metes y te ayudas también? ¿Y tú? Es que esto es muy importante El escarabajo este Es muy importante, de verdad La madre que lo patea Da el 20% más de las runas conseguidas Cuando mata a un enemigo O sea que ahora va a anotar Ponme la barca Que toca lo de ver No, sí, sí Estoy viajando Vamos a ver cómo va Ah Estoy viajando Y ahora te voy a poner la marca yo ¿Eh? ¿A dónde voy? Por aquí no es Bueno, yo es que Aquí estoy la salida Vale, bien Vale Ahí tiene la marca ¿Y por qué? ¿Y por qué es pequeña la cueva? Es más grande ya Aunque ahora Espérate Ahora Ahora voy yo Sí A un momento Yo tenía que haberme puesto aquí Yo tenía que haberme puesto aquí Hombre Es que si no Es que si no No puede ser ¿Pero te invoco o no? Espera Espera un segundo Porque me tengo que cambiar los viales Como ya le llevo A ver Bueno, no Venga Lo voy a dejar Como está ¿Y por qué? Está mi señal Sin invoca Venga Ya está Vamos a ver Con lo que voy Vamos a ver Con lo que voy 6, 3 y 1 6, 3 y 1 Vamos a ver 6, 3 Yo llevo Con 3 y 1 Seguramente Tendría que poner 4 y 4 Y aparecería con 2 y 2 No Que va 4 y 4 2 y 2 No sé Aquí desde luego Con la vida Tenía que decir 3 y 1 Pero es que Tiene en cuenta Que también llevo El otro frasco O sea que son 2 Por eso Claro Bueno Y aquí ahora Hay que ponerse cuidado ¿Ya te ha ido? Sí Sí Yo no sé Si esto Yo sí que te voy a trablar Voy a matar Sí Sí Pero voy a matar Primera vez Que no me lo dejo Coge el arco Silvia ¿Lo has cogido? Sí Sí ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué está pasando? Sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Joder No ve Pero estás envenenado Bebe, estás envenenado Bueno y que, un momento Bebe, bebe Un momento Mira, vean el inventario, una pola verde si tienes Sí, las tengo que tener Pero no me metas Tantas bullas que no me la montó Que me pone nervioso No tengo No tengo La que tengo La retroalimentadora El si tengo, tengo, tengo Si, si, tengo Tengo una, tengo O dos, no sé La que tengo La verdad es que no estoy seguro Pero bueno, ahora lo miraré Estamos, es una mierda Pero bueno, estamos A ver Que me ponga esto Ahí es que hay veneno No hay, eh Es un cabrón Cuidado que eso es veneno Lo que hay ahí, eh Cuidado que eso es veneno, eh Ahí no podemos estar, eh Mira que rapidito caía Mira que rapidito caía Este trabajador Ante ha costado una barbaridad Va a dar un arco rúnico Que es lo que ya hablamos Que interesa Gracias por ver el video Gracias por ver el video